Bueno, pues quien esté viendo los vídeos en el orden en el que seguramente los subiré verá que vengo de la calle, bueno, de la calle, vengo de la casa, de la casa de la cultura que es como la casa de Dios o la casa del pueblo, vengo de hacer una presentación de un libro que ya he presentado aquí en este canal, un libro de mi compañero de filosofía y en realidad vengo más bien de un intento frustrado de innovar el séptimo arte con unos zooms lazarovianos que no tienen demasiado sentido porque les faltaba la música que estaba pensando que incluía, por cierto, un vallenato al estilo de, bueno, no sé qué género de música latina, digamos y digamos mal usa Ernesto Castro, no sé qué tipo de danzón o qué será exactamente pero bueno, yo imaginaba una música más bien discotequera al hacer aquellos zooms y el espectador ni los ve ni los verá porque yo no edito nada, no edito absolutamente nada así que queda como un intento de cinematografía frustrada y ya que he terminado y me he pirado de allí corriendo porque no quería que se me estropeara la cámara ni nada parecido, pues estamos, digamos, no recuerdo cómo lo decía Unamuno decía que él no escribía en mangas de camisa sino, sí, sí, en pelota bueno, afortunadamente para todos no estoy exactamente en pelota pero bueno, ya que estamos en el equivalente a aquella metáfora de Unamuno que por cierto, realmente sí escribiría en pelota porque por lo visto era nudista es uno de los primeros nudistas de las Islas Canarias cuando lo desterraron allá y parece ser que tenía problemas con la gente que vivía enfrente que veía ahí al arrugado, ya imagino que bastante arrugado profesor de filosofía bueno, pues como estamos en familia, plenamente en familia y desde luego no espero estar en otro contexto a pesar de que quizá con este título me haga viral cosa a la que no aspiro porque eso da muchos problemas yo en general no aspiro, no aspiro nada y no aspiro nada ni a nada y simplemente quiero comentar a raíz de lo que he visto en mi paseo algunas cosillas, bueno, una cosilla fundamentalmente ¿qué he visto en mi paseo? pues he visto los carteles de Macarena Olona anunciándose como la salvación de Andalucía ¿qué valor tiene esta mujer? porque el cartel parece que esté promocionando el imperio de la guerra de las galaxias parece, vota a Darth Vader, vota al imperio le falta la música de John Williams de fondo la marcha del imperio, no puede ser más aterrador ese retrato claro, la pobre señora no tiene otra expresión ella intenta sonreír pero le queda una cara de malignidad absoluta que bueno, es lo que hay dicen que a Mitterrand le tuvieron que limar los colmillos porque parecía demasiado vampírico pero estos no se cortan tampoco se van a poner un saco de patatas en la cabeza ni nada parecido bien, y eso me hace enhebrar el discurso de la razón con una cuestión que me ha planteado una crítica que me ha hecho el señor Díaz Rato que es un espectador fidelísimo fidelísimo usó un superlativo en el sentido latino el más fiel o sea, no es que sea muy fiel es el más fiel me ha hecho una crítica a propósito de mi exigencia mi combinación, mi conjuración como a la Celestina claro, porque en la religión se pide a la divinidad en la magia se exige porque en la magia se tiene a los dioses cogidos o a los númenes o a los espíritus o a lo que sea cogidos por en cambio en la religión se pide vamos, casi la mayor diferencia entre la religión y la magia que la religión no necesita demostraciones empíricas y en la magia si una cosa no funciona pues se abandona por eso la magia es precursora de la ciencia en tanto que la religión es precursora de la filosofía me ha puesto en duda la propiedad de mi exigencia ¿cómo puedo yo exigir a Santiago Abascal que se... bueno, una serie de cosas en las que ahora puedo entrar con más detalle y yo creo que sí que puedo exigírselo a Santiago Abascal bueno, ¿qué cosas le exijo a Santiago Abascal? básicamente que no acepte la felicitación del Ku Klux Klan concretamente de David Duke eso podría hacerse como recomendación porque habría que recomendar habría que aconsejar o sea, no como una combinación no como una orden sino... bien, habría que recordarle a Santiago Abascal que el Ku Klux Klan afortunadamente no vota en España afortunadamente no vota en España así que se puede uno desligar de él y puede insultarlo y dejarlo como creo que debería hacerse sin ningún problema y sin ninguna pérdida electoral creo que en cuanto Vox recibió la felicitación de David Duke debería haber puesto a David Duke como hoja de perejil como chupa de dómine y haberlo colmado de insultos y de todo lo que merece de todo lo que merece la presencia de David Duke inficiona cualquier formación política a la que felicite y bueno, yo... podría incluso recomendárselo porque desde luego no va a ganar ningún voto con el apoyo del Ku Klux Klan el Ku Klux Klan no vota en Andalucía yo sí voto bueno, ¿y qué más? pues las cosas de nazis que cuelga Rocío de Mer y que encima le ríen encima sus compañeros del partido le ríen las gracias y sale ahí diciendo Espinosa de los Monteros ¡Grande noche! ¿qué quiere decir eso de grande noche? y bueno, de manera más accidental pero yo creo que exige también precisión exige precisión Santiago Abascal se ha hecho unas fotos ya digo, de manera accidental delante de algunos símbolos nazis como el Volkshangel que no es necesariamente nazi pero en la bandera sí porque era la bandera del PNESOE el Partido Nacional Socialista Obrero Español evidentemente al tratarse de otro partido un partido por supuesto ilegal y completamente imposible de legalizar en España al tratarse de un... bueno, quién sabe quizá en algún momento si dicen que tienen perspectiva de género a lo mejor acaban legalizados evidentemente al tratarse de la bandera de un partido que no es Vox pues evidentemente excluye el apoyo de Abascal a ese partido cualquier vínculo cualquier relación ciertamente porque si Abascal está en Vox no puede estar en el PNESOE y además siendo el PNESOE algo completamente imposible de legalizar pues no... bueno, a lo mejor está como asociación no lo sé pero no va a poder ser absorbido por Vox de ninguna manera afortunadamente pero aún así aunque dando claro que Santiago Abascal no es ni puede ser del PNESOE estaría bien que Abascal dijera vamos estaría bien pero yo lo exijo desde mi posición y considero que puedo hacerlo yo exijo que Abascal ponga al PNESOE como chupa de dominio aunque eso es la chupa y el PNESOE bueno en fin que don eh bueno el señor Díaz Rato se quejaba de la imprecisión de la palabra exigir yo no puedo exigir a Santiago Abascal nada porque la ley no lo obliga ni la civil ni la penal eh y no puedo presentar una hoja de reclamaciones le puse esta metáfora como cliente puedo presentar una hoja de reclamaciones él dijo que no existe tal documento efectivamente el único intento en ese sentido fue el de un ciudadano polaco que denunció a Lej Wawensa por incumplimiento de promesas electorales eh asombrosamente fue admitido a trámite la que ya fue admitida a trámite pero la resolución fue la esperable que las promesas electorales no son vinculantes eh y no no hay ninguna ley que obligue a cumplirlas se considera un género retórico que no tiene nada que ver con un contrato ni nada parecido efectivamente no hay ninguna obligación legal de de que se cumplan las promesas ni ninguna ningún mecanismo eh legal tampoco eh para que un votante pueda tener el más mínimo control sobre los representantes que ha elegido ciertamente legalmente no pero pero políticamente sí políticamente yo considero que tengo todo el derecho a considerar a Santiago Abascal un subordinado mío en tanto en tanto que votante y un cliente y el cliente siempre tiene la razón por muy absurdas que sean sus pretensiones eh bueno unos clientes más que otros y yo considero que sí que tengo derecho a exigirlo eh ¿a qué se parece esta actitud? se parece a la de los accionistas minoritarios muy minoritarios tremendamente minoritarios los que tienen una ridícula acción o menos que van a un consejo de administración general y se atreven a soltarle cuatro frescas al potentado de turno esto se lo he visto hacer a un accionista enormemente minoritario con Emilio Botín pues de hecho hay cuatro frescas a Emilio Botín le he hecho un rapapolvo Emilio Botín lo escuchó con una sonrisa socarrona y efectivamente eso no va a ningún lado por supuesto que no es necesario incurrir en la mala educación de decirle mire usted creo que esto lo decía Díaz Rato usaba esta expresión me limpio el culo con lo que usted me está diciendo usted solo tiene una acción que me está contando usted es un muerto de hambre que no tiene el más mínimo poder aquí no hace falta decirlo pero es así es así si usted quiere echarme un rapapolvos o que lo que usted dice tenga algún recorrido compre más acciones compre más acciones pero no puede porque usted es un muerto de hambre entonces lo que he hecho aquí es un saludo al sol nos hemos reído venga vuélvase a su casa y deje de molestar esto es aplicable a la política a esta responsabilidad política de la que yo hablo pues en principio no exactamente porque para hablar en un consejo de administración yo tengo que comprar acciones yo tengo que ser dueño de las acciones pero en un partido político yo soy dueño de un voto y todos los demás ciudadanos son dueños también de un solo voto si don Santiago Abascal tuviera extrañamente este comportamiento que efectivamente no tuvo Emilio Ibotín a pesar de que podía permitírselo pero no era necesario y para qué ser mal educados pues si don Santiago Abascal me dijera ante mi exigencia de desvincularse de las felicitaciones de David Duke y del apoyo del PNESOE y de otros y de otros nazis y también desvincularse del evidente pasado nazi neonazi filonazi de algunos cargos de su partido en pueblos como concejales etcétera si yo le exigiera esto a don Santiago Abascal que se desdijera de todo lo que puede tener una sombra de nazismo e incluso qué diablos que echara a Rocío Demer si yo se lo exigiera pues él podría decirme perfectamente que se limpia el culo con mi exigencia pero realmente podría públicamente no públicamente no porque correría el riesgo de perder votos en el caso de los accionistas no no hay ningún problema mientras no puedan comprar las acciones en cambio el voto sí que lo tenemos todos y una mala acción propagandística como un cartel en el que uno parece que esté haciendo propaganda del imperio de la guerra de las galaxias pues puede hacer perder votos aunque parece ser que eso a Vox no acaba de importarle demasiado aunque hay partidos a los que le importa mucho menos la imagen y pueden hacer lo que quieran y como su electorado su electorado tiene memoria de pez pues a los 10 minutos se les ha olvidado lo de Casimiro Curbelo en la sauna lo de Ábalos lo de las tarjetas Black lo de los ERE todo eso ya pertenece al pasado tienen la memoria de Dory el personaje de Buscando a Nemo y de las secuelas y de las versiones y de las entregas posteriores un político no puede hacer lo que sí puede hacer un un CEO creo que se llama vamos un gerente un director gerente bueno el director general de una empresa un alto cargo el altísimo cargo de una empresa a pesar de que evidentemente no lo hacen algunos algunos ejecutivos algunos altos cargos que han conocido otra cultura que se mueven vamos que han conocido otra incultura que se mueven en el salvajismo que están asilvestrados que no se les ha caído el pelo de la dehesa pues lo dicen lo dicen un ejecutivo de Vaya dijo que ellos no hacen medicamentos para pobres así tal cual pero vamos no es lo habitual lo normal es guardar un poco las formas no digo que lo vayan a hacer pero que vamos las situaciones que podrían decirlo podría decir perfectamente Emilio Botín váyase a su casa y déjenos en paz usted no vale nada es un cero a la izquierda pero ya lo digo no podría decirlo tanto Santiago Pascal porque podría tener consecuencias de pérdida de votos al menos en esta ficción en esta absoluta ficción que mantenemos de un hombre un voto aquí valemos todos lo mismo que en realidad no es así porque lo que da votos es la publicidad en este caso como es una ideología la propaganda lo que da votos es la propaganda los medios de comunicación y insultar a un ciudadano que solo vale un voto efectivamente no vale lo mismo que insultar a un magnate u oligarca de la comunicación que vale muchísimos más votos no es lo mismo insultarme a mí que insultar a Robres por ejemplo porque está comprobadísimo que lo que da votos es la saturación propagandística por eso los partidos cometen delitos para financiar sus campañas por eso se arriesgan a la ilegalidad porque saben perfectamente que la comunicación la publicidad la saturación es lo que verdaderamente proporciona votos aunque sea una propaganda por saturación tan absurda como el geto de Macarena Olona si Macarena Olona empieza a estar por todas partes como ya está en Andújar pues la votarán aunque sea absurdo el cartel aunque sea ¿qué es esto? una señora aquí sonriendo como si acabara de como si acabara de envenenar a un hospital entero como si acabara de estrechar amistad de entablar amistad con el maligno y de arrodillarse ante sus patas de cabra como si hubiera acabado de sacrificar una como si hubiera acabado de sacrificar un cordero y mancharse con toda su sangre y aparece así con esa sonrisa pues con todo lo absurdo que es ese medio ese método de comunicación esa interfaz digamos con todo lo absurdo que es pues si aparece por todo Andújar la votarán por supuesto por supuesto porque si funciona con el Isis el Isis dice en un vídeo vente a Siria a combatir hazte del Isis y la gente dice pues bueno y por esa vía tan absurda ha habido muchos combatientes del Isis o sea que si funciona con el Isis como no va a funcionar con cualquier otro producto ideología partido o lo que sea por lo tanto no hay casi ninguna diferencia entre un partido político y una empresa yo tengo un voto que vale como los de todos no tú lo que tienes no es un voto tú lo que tienes es una proyección social una imagen y desde luego no vales lo mismo porque con tu proyección social puedes convertir tu voto en 500 a base de machacar y bombardear la percepción de tus congéneres con lo que quieras vender así que desde un punto de vista realista maquiavélico pues efectivamente yo no puedo no puedo usar con propiedad la palabra exigir para indicar solicitar rogar a don Santiago Abascal que condene al Ku Klux Klan y a las sociedades filonazis que revolotean a su alrededor no puedo hacerlo desde desde un punto de vista incluso político desde el sentido de la política desde el sentido realista de la política pero bueno que diablo siempre siempre queda el terreno de la ética y de la moral y del deber kantiano y desde el deber kantiano yo exijo exijo si no reconocemos la ficción política de que un hombre un voto pues desde el deber kantiano yo exijo a Santiago Abascal que si quiere hablar en mi nombre y no quiere faltar a la verdad si quiere hablar en mi nombre pues tiene que condenar al Ku Klux Klan y tiene que condenar a todo grupo filonazi que se le arrime porque si no no estará interpretando mi apoyo o mi palabra si es que llego a dárselo aunque claro a quien voy a votar en Andalucía desde el punto de vista práctico todos los caminos conducen a Vox a no ser que a no ser que me toquen demasiado la España fibra fibra como en esa antología de como en esa antología de de este plagiario bueno da igual hay una antología de textos de Eugenio Noel de este periodista que plagiaba bueno igual que no me toque demasiado la fibra porque entonces se quedan sin voto y puedo hacerlo de García Trevijano si votas no te quejes no no te puedes quejar precisamente si no votas si votas ya has pringado el caso es que me da igual tanto una cosa como otra porque me voy a quejar igual y de hecho todos los caminos conducen a Vox porque si alguien me dice hay que votar con conciencia de clase y quien más derrama caudales públicos y con quien mejor puede estar un funcionario que ya está dentro de este sistema de lo público pues es el PSOE porque el PSOE se da al gasto público de manera desaforada bien pues si quisiera que saliera el PSOE pues la mejor manera es votar a Vox para que el PP no tenga los votos suficientes tenga que cumplir ese cordón sanitario y al final sale el PSOE lo cual tampoco desde luego tampoco me beneficiaría porque el PSOE a pesar de llenarse de la boca con lo de lo público nos tiene cobrando a los profesores menos que en todo el resto de las autonomías no nos da tanto dinero como dan por ejemplo los nacionalistas conservadores pero es que claro casi me arrepiento de no haber llamado hace poco a los del PNV incluso con su lauguru y todas estas figuras esvasticoides me arrepiento de no haberlos llamado nacionalsocialistas porque aunque se digan católicos muy en el fondo son son partidarios de un estado socialista de dar ayudas bueno socialdemócratas bueno son nacionalsocialdemócratas vale son nacionalsocialdemócratas se puede decir así aunque claro ese 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 machaconeo de las ideologías las esencias y las identidades tienen unos visos de de estado totalitario hegeliano de espiritualidad bueno el caso es que dan más dinero es que el PNV da más dinero porque el estado les da más dinero a ellos tienen unos fueros medievales de los que se aprovechan y el caso es que nuestro socialismo andaluz pues no nos paga tanto no paga tan bien como el nacional social la nacional socialdemocracia o el nacional socialismo del PNV así que que vota a Vox y eso facilita que salga el PSOE bueno pues ya estamos en un estado socialdemócrata que supuestamente tiene un enorme gasto público y yo soy una de esas bocas del gasto público que vota a Vox y sale y sale la derecha bueno pues da igual porque al final quien paga más al menos en el caso del país vasco es la derecha así que que más da que voto a Vox y sale Vox bueno pues nos divertimos un rato pero nada cambiaría porque todo el mundo decía que con Vox en el gobierno tripartito o bipartito con una muleta o un rodrigón pues iba a entrar en la educación la caza a los toros y las putas y al final nada al final nada yo no he tenido ninguna orden ninguna circular ni nada parecido diciendo que tengo que enseñar la caza ni los toros ni cosas semejantes la educación sigue exactamente igual enormemente propagandística mucha más propaganda que formación la última moda es la propaganda antirrusa por supuesto la propaganda feminista la propaganda bueno en fin de caza nada o sea no ha cambiado absolutamente nada con la derecha que sale es que claro las posibilidades son esas que no salga Vox o que salga Vox no va a salir Vox eso está claro otra posibilidad que el PP se vea obligado a humillarse y a romper ese cordón sanitario y quitarse la pinza de la nariz y asociarse con Vox bueno pues que se joda ya iba siendo hora de ya iba siendo hora de 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 que descendieran al mundo real y al mundo de la política real yo lo veo todo bien en realidad casi lo mismo me da no votar porque salga lo que salga tendrán que tendrá que aguantar cada palo su vela o sea que yo por mí estupendo vamos a ver que si que si Santiago Pascal y Macarena Olona y Rocío Demer y todas estas no se desdicen de o sea estoy hablando muy en familia claro no me importa por supuesto esto no está dirigido a mis alumnos ni cosa parecida que voten lo que les salga yo no soy como ese profesor Juanito Libritos que iba señalando mis alumnos son fascistas he estado criando fascistas y luego viene la presidenta de la comunidad y lo felicita y retuitea su que eso es de dinero porque eso es de audiencia pero yo aquí no busco no busco dinero no busco audiencia tampoco busco fama ni ni salir en los medios mis comunicaciones son muy como las historias del varón de Munchausen que relata con una botella de vino con sus amigos eso es este canal las historias que cuenta el varón de Munchausen ante una botella de vino con sus amigos aunque no bebo y mis historias creo que son un poco más veraces que las del varón de Munchausen pero el formato es el mismo el formato es el mismo bien pues eso caramba esto es desde luego un bonus track de la presentación que he tenido con un concejal que me he tenido que ir casi a la tribu yo no esperaba que hubiera ahí un concejal y claro yo creo que estoy haciendo este discurso para hacer notar una vez más mi anarquismo y mi desprecio por los representantes políticos hace poco al terminar una carrera que fotografié una competición atlética que fotografié y bueno salían ahí los concejales dando el olivo de plata y un lince de peluche soy muy partidario del lince de peluche de eso sí y una cerámica pues pensé que yo desde luego no confiaría en un concejal ni para que me regala las plantas porque Andújar está lleno de gente vulgar y zafia y que habla con solecismos y que es crédula y supersticiosa y evidentemente esa gente está en el poder y los concejales están hechos de esa pasta yo no sé ni no sabía ni cómo se llamaba el alcalde de Andújar me enteré al al verlo entregar a un atleta etíope un premio y se me volvió a olvidar ni lo sé ni me importa yo vivo aquí lo cual dice bastante de nuestro sistema porque un sistema funciona bien si funciona solo si funciona a base de los funcionarios como yo y uno no tiene que enterarse de quién toma las decisiones de quiénes son los políticos yo creo que vivo en el sistema acrata perfecto yo no sé quién me gobierna vivo como como los antiguos sabios en el bosque de bambú o las tribus no contactadas vivo como vivo como Dersu Uzalá yo no sé ni en qué estado estoy me dejan en paz me pagan eso sí ese estado me paga pero no me da órdenes yo doy órdenes en clase yo por supuesto recibo como una especie de programación de programa de lavadora de lo que yo tengo que tengo que grabar en frío lavar en seco darles la mujer en la literatura el siglo XVII el conceptismo vale muy bien yo me cojo ese programa y yo lo doy y yo no le veo la cara a quien me lo exigen y a quien me lo piden así que yo vivo con las leyes pero no con los legisladores y eso me parece algo insustituible y reemplazable ya lo digo cuando se habla de si pasa tal cosa yo me voy de España yo no sabría a dónde irme quizá al Vaticano quizá sí bueno a Italia Alemania no lo sé pero yo veo pocos lugares mejores que España bueno en Alemania seguramente tampoco tendría que verle la cara a los legisladores pero intuyo que hay más control del estado más porque la gente se toma en serio las normas de todas maneras nadie se puede tomar todas las normas en serio de manera simultánea la mejor manera de que te echen de un trabajo es cumplir con todas las normas internas porque las ha hecho gente distinta que no se ha coordinado entre ellos y la antinomia es necesaria e inevitable por supuesto que hay contradicciones y hay cosas que están puestas por poner y nadie puede cumplir con todas las normas y si se cumplieran sería sería el caos y la destrucción y desde luego sumum ius suma in iuria en suma que a lo mejor voto o sea tengo voy a ver que pasa si eso pero solo si dejan de irritarme con cosas de nazis no quiero ver cosas de nazis a la próxima cosa de nazis con la que me salga Vox pues yo no voto claro que a lo mejor hay más partidos pero ciudadanos es como había un francés que lo comparaba que comparaba los partidos políticos con los sistemas operativos que la derecha es como como windows pues todo el mundo la usa porque es lo que hay que el centro es como linux que si está muy bien pero bueno no creo que era la socialdemocracia lo que era como windows que es lo que hay pero vamos no hay diferencia si en realidad el PP y el PSOE son socialdemócratas ambos el centro o los liberales son como linux que parece que está muy bien pero nadie sabe usarlo nadie se va a tomar la molestia de hacerlo o los lo que sea